Hola, vamos a continuar con Persona 5 Táctica, ya ha pasado literalmente un año y todo eso, nos han pasado las navidades y todo el rollo que ha sido... yo creo que este año las han hecho más largas, antes no eran tan largas, este año es que ha sido... ha sido... ¡Ajetreadas! Aparte, como han caído en todos los fines de semana, no he hecho live stream ni un día, pero bueno, volvemos. Literalmente, ¿dónde lo dejamos? Terminamos el capítulo 1 y lo dejamos ahí, lo cual, la verdad es que... me vino bastante bien, porque era un buen momento para hacer una pausa sin cortar nada. ¿Subir el volumen? Pues yo creo que estaba alto. Si no lo hemos... el juego no lo he vuelto a abrir desde que lo dejamos, no ha podido cambiar ninguna configuración. Yo creo que está bien, voy a dejarlo. Pero bueno, he cambiado los personajes, he puesto a los protas... bueno, al prota, al gato y a los que corren. Pero sí, empezamos un nuevo mundo con enemigos literalmente iguales pero recoloreados. ¡Maravilloso! Y de nuevo... ya no me acuerdo cómo se jugaba esto. Ahora sí que lo he dejado un tiempo y... y he perdido la práctica. La coña era mover a la gente del sitio para hacer combos y eso. Tú estás descubierto, ¿verdad? Interesante, vale. La cosa es hacer triángulos. Muchos, 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 muchos triángulos. Y a lo mejor podemos tener un triángulo rapidito. ¿Por el otro camino? Pregunta tonta. Como los saltos te dan más distancia de movimiento después de saltar, por cierto. Eso de... por la traducción, la ventaja en las habilidades de los personajes de lo de moverse más casillas después de correr, se refiere a correr, interactuar con objetos de escenario. Queda raro que se llame correr, pero bueno. Gato, a lo mejor te quedas tú aquí abajo. Aunque, por otra parte, si pudieras tirarle un Garu a alguien, tampoco pasaba nada porque así Yusuke también podría hacer un más uno. ¿Cierto o no cierto? ¿Estamos en posición triangular, de todas maneras? Podríamos estarlo. Creo que no hay nadie detrás mío. De todas formas, van a venir más refuerzos. Seguro. Vamos a lo que llevamos. Pero bueno, sí. Navidades y esas cosas. No estamos suficientemente triangulares. Pero podemos estarlo. Ahora estamos triangulares. Ah, no del todo, pero bueno. Que la cosa es que empezamos bien, que la semana que viene no sé si voy a poder hacer live stream, pero bueno, por lo menos esta semana hacer algo porque, ya digo, mucho tiempo. Ahora ya no hay triángulos que valgan porque la persona que tiró Joker ya ha sido asesinada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Siempre vamos a hacer una higa. No me he fijado. También había que mirar. Estoy reclamando poco a poco las cosas. Vaya, ahora no estoy en buena posición. Y encima el turno es enemigo. Los requisitos de cuántos turnos hay que hacer solo para que te den un buen rango y eso. ¿Vas a ignorarme? Ok. A lo mejor si matas a los enemigos, no lo sé, seguro. A lo mejor si matas a los enemigos y empieza el turno ellos, a lo mejor no te pueden atacar ese turno o algo así, pues sería un poco injusto. Aunque no lo sé. No he probado. Eh... Análisis. Requisitos de victoria. En cinco turnos es la recompensa. Ah, pues... Entonces a lo mejor no hay más refuerzos o hay un grupo de refuerzos más nada más. Para empezar me cogí un equipo fácil. Un equipo que puede hacer cosicas. Un momento. A ese tío no puedo dispararle y ya está. No, resiste. ¿La pared debe contar como cobertura? El grandullón este va a ser el problema. Porque se acerca a mí. La parte buena es que el gato lo aleja. Aunque pareja que me va a dar, no me va a dar. No estoy... No sé si estoy en una buena posición triangular. Da igual. Tengo turnos. Pero bueno. Eh... Ha vuelto a su posición original. Tiene cobertura técnicamente. Da igual. ¿Qué haría el zorro? Le veo, pero no le veo. Está dentro de mi rango, pero ninguna habilidad. No puedo darle al triángulo. Y no puedo bajar las escaleras. No llego. No contaba con eso. No voy a poder... Seguramente al gato le peguen. Ayudar de ninguna manera, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate. Me temo que no. ¡Ja! El primer turno bueno, pero en este... La cagué ligeramente. Bueno... No creo que Joker pueda apuntar aquí de arriba, ¿verdad? No puedo quedarme en guardia también. No es una habilidad que existe. Bueno, sí, pero solamente la tiene... Como se llame. El personaje nuevo, ya sabéis. Eso. Eh, no puedo hacer nada. De todas formas, Joker cuando se quedaba esperando un turno no hacía un crítico garantizado. No, eso también es la nueva. ¿Qué habilidad hacías? Tú siquiera. No me dicen la descripción. Maravilloso. A ver. Aumenta la distancia de los ataques si lo dejo para bueno. Algo, es algo. Otra cosa que a lo mejor... Los... Live streams... Live streams realmente no, pero las secciones de los live streams de Persona 5 táctica... A lo mejor... Dios, me han quitado media vida al gato de una. A lo mejor los voy a... Hacer más... Cortos. Porque... Sobre todo en el capítulo 2. Porque como esto ya lo juego con anterioridad. El capítulo 2 yo creo que es un poquito el más sin fuste de todos los capítulos. Se va a hacer largo. Este capítulo. El tercero ya empieza a ser interesante que mete en historia. El cuarto... Vale, no miento. El cuarto es más repetitivo. Porque la historia de repente es como... Vamos a saltárnosla un poco para meter... Relleno como el último mes de Persona 3. Y hasta el final, final realmente... También estás viendo enemigos repetidos que dices... Vaya por Dios. Aquí meten algún enemigo nuevo en este capítulo. Pero creo que... ¿Uno? ¿Puede que dos? Poquita cosa. La verdad es que no es... El juego más... Complicado. O más completo estratégicamente hablando. ¿Qué coño hago yo con el tío este? Se me ocurre la tontería. Gato. Tenemos la habilidad de disparar después a la gente en los aires, ¿no? Vale. Lo va a hacer el gato. Gracias. Y ahora de todas formas lo que queremos hacer es pegarle a este pavo. Para empezar a hacer triángulos. Triángulos, te digo. Como el gato se mueve todo lo que quiera gracias a que tenemos a Yusuke en el equipo. ¡Uy! Oye, todo el mapa. Puedo colocarle donde quiera básicamente. Pero tú estás en muy mala posición. No voy a poder incluirle en los triángulos. Párale. Y ahora empecemos a hacer... Triángulos, varios... ¡Ah, ah, 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 ah! Tú estás en mala posición. Ahora sí. Pero bueno, empecemos. ¡Ah! No se ha muerto. Y no es el que derribé... Eh, espérate un momento. Ah, el que derribamos fue Yusuke. No voy a poder hacer otro triángulo. Pues contando con que no voy a poder hacer otro triángulo, estoy en altura, aunque sea jodo a este. O alternativamente ese tío me importa menos. Lo único que hace es bufar velocidad. A lo mejor se cura. Muérete tú. Vale. Estoy empezando a recordar cómo va un poco la cosa. Ya digo, empecemos hoy con calma. Hoy no lo tenemos... Mañana va a ser lo duro cuando tenemos que volver ahí a Satorney. ¡Hala! No recordaba que ese enemigo podía hacer ese ataque. Bueno, que cobre el gato. Tampoco pasa nada. No hemos quedado. Mmm. Me encanta esto. Cuando te podrías mover ahí, pero no puedes. Ah, y tengo el poder super mega ultra especial, ¿verdad? Juez fantasma. Era crítico garantizado. Pues ya está. Aprovechemos los triángulos entonces. La verdad es que este ataque está chetillo. Un crítico garantizado. Es un triángulo garantizado. ¡Hala! Espero que no haya otros refuerzos más. Misión hecha. Y ahora vamos a leer. Salvo que haya unos refuerzos más, claro. Ah, guay. Ah, y me dan personas. Y a lo mejor hay que fusionar personas. Y esas cosas es verdad. Tenemos todas las mecánicas. Todas las mecánicas del Persona 5 normal están presentes, pero... No tan completas. Ya veremos a ver qué fusiones había que hacer. Vale. Esta tiene voz, ¿no? No, guay. Tírale. No. Típico. Venga, muéstranos el camino. Supongo que se lo pregunto a ella, no a ti. Aunque, de nuevo, a estas alturas de la película sospechamos que estamos dentro de tu cabeza, pero... ¿Habéis intentado a pelear por una vez, en lugar de simplemente rendiros? André, vete a la porra. En cuanto hay cuatro enemigos... ¡Aaah! Son muchos. Vale. ¿Viendo esta fachada? ¿Cómo mierdas asumes que estamos en Le Blanc? Supongo que allí en japonés pone Le Blanc, pero aún así. ¿Y cómo pone Le Blanc, que es un nombre? ¿Se puede traducir Le Blanc como nombre a letras japonesas? Supongo que sí, ¿no? Había una de las... Uno de las tipos de letras eran como... Por sonidos, ¿no? Bueno, da igual. La fachada no se parece en na. La fachada no se parece en este lugar. También puede ser que no querían crear otro interior, ¿sabes? Para las salas de descanso, pero Tam, sí. Todo queda en casa. O sea, a lo mejor es otro hijo adoptivo o algo así de... De cómo se llamaba... De Sojiro. Total. Como que también. Típica transición a negro de explicar cosas. Ya, ya hablaremos de ti después, todavía no te toca. Ya, sí, ya hablaremos de ti también después. Probablemente no debería decir esto, pero... Yo supongo que soy un crimen querido. Quizás me reconozca desde los posteriores de toda la ciudad. Oh, sí, eso debe ser. Nunca pensaba que te vayas en persona. En ese caso... Nunca sabes dónde los ojos de Yoshiki pueden estar. Así que, por ahora, por favor, toma esto. Oh, debe ser un desguardo, ¿no? Debería ser útil. Una pregunta. Solamente... El último día solamente entramos a este mundo, ¿verdad? Todavía no se ha desvelado nada. Ha dicho esta tipa Yoshiki. Pero todavía... No hemos llegado a ver a ese tal Yoshiki, ¿o sí? ¿O se ha desvelado quién es? Bueno, ya veremos. Es el típico... Supuestamente es el... O se representan así a los ladrones. Pero no sé si alguien de verdad lleva a su postón en la cabeza nunca. En realidad, me veo aún más como un típico común ahora mismo. Un desguardo es supuestamente... Vamos volver a la tema. Así que, Yuki-san, tenemos una pregunta para ti. ¿Quién es este chico de Yoshiki? Yoshiki es el general que lea... No, que controla este país. Su conducta puede muy bien hacerle un dictador. Si alguien que incluso un poco defiende a Yoshiki será capturado por sus ojos. ¿Tienes dicho esto antes, pero... ¿Qué ojos? Están probablemente cameras de surveillance. Yo los vi en la ciudad cuando salimos. Eso es correcto. Él dice que los usa para la seguridad de la gente. Pero es solo una excusa para su surveillance. Entonces, si el señor Yoshiki no está contento con alguien, él los hará arrestados sin preguntas, ¿no? Sí. Es como si nada hubiera cambiado. Literalmente estamos en el mismo sitio con los mismos NPCs de colores. Les ha cambiado el sombrero. Ellos son los ciudadanos de este país que se han convertido a la victoria de Yoshiki. ¿Cuál es el sombrero? ¿Cuál es el sombrero? Algunos de nosotros fueron falsificados por asesinatos. Y algunos habían su familiares tomado. Desde que perdimos nuestras casas, Lady Yuki nos ayudó a salvar a la gente aquí. Pero, lo que atraía a la atención de Yoshiki, por lo que sus hombres me interrogaron. Ya tocará. Sí, ¿qué haces tú aquí? No. Pensaba que estás... Venga, ya la vimos. Es un Buda feliz. ¿Eso es todo? Ok. Hey, ¿qué fue eso? No me digas que ese blanco blanco estaba... Eso es Yoshiki. Es el general que regula este país. Ah, me da mucha alegría ver mis ciudadanos presentar su amor para mí. Hoy, una vez más, la paz en mi país como debería. Sí, señor. Solo posible por tu amor, Lord Yoshiki. Oh, oh, oh. Los momentos han pasado y... ...los aún no han regresado. ¡Ey! Cuenta tu boca. No. ¿Estás objecada al Señor Yoshiki? No. 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 ¿Hejúdimizi en cualquier lugar? Ah, sé. ¿Qué tal? sobre esto, puedes también participar en el trabajo de amor, así que tú y tu familia podrán estar juntos de nuevo, ¿no es eso genial? ¿Verdad me permitiste ver mi familia de nuevo? Por supuesto, te daré los arreglos inmediatamente. Oh, gracias, muchas gracias. Oh, Dioshiki, siempre tan compasionante. Su amor realmente es endless. Ahora, escucha bien. Recuerda que mi amor siempre va a mirar sobre ti. Sí, ver es por amor. Estos ojos de amor ver todo. Maravilloso. Pues eso, campos de trabajo forzados, fantástico. No ha terminado. En la superficie, Dioshiki sirve como un rector bien significado. Esa superficie parece que es como papel, como es. Sí. Todo es solo una pretextura falsa que Dioshiki usa para servir sus propios. Él dice que las cámaras son para la seguridad. Y que le trae a las personas para protegerlos. Sin embargo, él solo quiere que fuera fuera de cualquier descanso que hagan su poder. Se menciona algo sobre un trabajo de amor, pero eso tiene que ser... Es exactamente lo que esperas. Aunque él se llama amor, la gente realmente se ha llevado a un campos de trabajo forzado. Una vez que él los toma, la mayoría nunca regresa. ¿Cómo sabes tanto, Yuki? Es porque yo misma tenía que huir de la castellana de Yoshiki. Interesante. Después de aprender de Yoshiki's crooked ways, Ms. Yuki nos llevó con ella y escapó. Pero yo solo conseguí traer algunas personas conmigo. Los demás todavía están... Hey, pero si sabes lo que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo, ¿por qué no te digas a todos? Bueno, tú ves... Incluso si expulsas la verdad, la gente piensa tan grande de su amor que no te creerían. Exactamente. No hay problema en intentar convencerlos con palabras. Ellos tienen que verlos con sus ojos. Por eso lo que puedo hacer ahora es esconder estos ciudadanos aquí. Oh, Dios mío. Esto es aún más preocupante que el Reino de Marié. Él continuó a seguir hablando de amor, pero él no es nada más que un conmigo, ¿eh? No olvides también de la slavería. Él es un dictador que explora sus personas. Nunca me lo haré, ¿verdad? Eso es obvio? Vamos a decir que te tendes a actuar antes de pensar, cuando se trata de injusticias. Estoy preocupado que vas a encararar todo su propio. ¡Ey! Yo no haría nada tan estúpido, ¿sabes? Nos hemos llegado aquí, y aún no hemos visto todo lo primero. Pero si es lo que dice, y estas injusticias están siendo cometidas... No. No podemos perder la visión de nuestro objetivo. El objetivo de los Phantom Thieves aún es regresar a tu mundo original, ¿verdad? Así que, en ese caso, estoy aquí para ayudarte a hacer eso suceder. Lo apreciamos. Pero no puedes exactamente decir que Yoshiki es completamente no relacionado con nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? No nos traía a casa, pero la puerta que usamos para llegar aquí era en el castillo de Mari. Básicamente, porque ella era el rey de ese rey, la puerta estaba en su lugar. Así que si seguimos esa lógica, sería extraño si hubiera también una puerta en el lugar de Yoshiki. Pero si seguimos esa lógica, la puerta que habrá en este mundo tampoco nos va a llegar. Nos va a llevar a nuestro mundo. Básicamente, lo que vamos a tener que estar haciendo va a ser... Entrar en puertas aleatorias hasta que le arreglemos al subconsciente al tipo este, hasta que ya podamos salir. Pero bueno, vamos para allá. Hasta que arbitrariamente podamos salir. Yoshiki está ya nos viendo. Debido a las cámaras, las chancesas de resolver esto en paz, son... ... 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 Digo, qué bien, qué buena racha Están hablando sus frases en lugar de tener que leerlas Se tenía que acabar lo bueno Nada es para vosotros, pero me estoy mareando tanto a giros argumentales Puesto que no vamos a evitar los combates de ahora en adelante Tenemos que poner a punto nuestras fuerzas Ya, es que no sé, tenía que hacer fusiones, creo, pero no me acuerdo ¿Lo veis? Y seguramente me va a introducir una mecánica nueva Espero que sea fusión a armas Aunque la verdad es que lo de fusión a armas tampoco luego tenía tanto fuste Pero adelante Hola La Venza la habla Qué alivio ver que aún hay cobertura Parece que aún podría ayudarte Si no me hago algo que quiero contarte primero Cuida la habitación de la venza, pero que por cierto también está en este mundo Volverás a encontrar un portal Podrás entrar y salir a tu gusto Como en otras ocasiones Bien, espero que nos volvamos a ver ¿Te ha convocado la señita a la Venza? ¿Te ha pedido algo en ese caso? ¿Por qué no vas a verla? Vamos para allá Tengo 32.000 ñapos Espero poder hacer cositas Te he estado esperando, Trickster La última batalla, vida o muerte La última batalla no fue muy complica Parece que te has entrado en un nuevo territorio Ah, la de la pelea contra la jefa Ah, aún así tampoco era muy complica Lo más cansino lo de tirarle la cosa encima a la cabeza Pero bueno, sí Has entrado en un nuevo territorio El lugar en el que te encuentras es un nuevo metaverso Ligado al reino de Marie Ay Dios, no era Marie, no Marie No Marie Es un segundo reino por así decirlo Vamos a no decir nunca más Marie Marie ya está muerta Creo No comprobamos si está muerta de verdad Pero bueno ¿Cuántos reinos hay? Cuatro ¿Qué más datos tienes? Por probar Desgraciadamente son cuatro Que yo sepa esta situación Hasta superar con crecen las competencias de mi maestro El nariz es lo que pasa Es que le gusta mucho escurrir el bulto No es que no pueda Es que no quiere Siento mucho que no puede ser de más ayuda Pero sí hay algo que Pero sí hay algo que puedo decir Cualquier posibilidad de salir de este embrero Depende exclusivamente de tu fuerza de voluntad Lo sé No te... Sí Ah, que te voy a contar Te verá tu prescripción Es una de tus tantas virtudes Ahora bien Ten cuidado Cruzaréis con los adversarios Mucho más feroces Tampoco tanto Ni decir tiene que seguiré prestandoos mi ayuda En la medida de lo posible La razón Por la que te llamaba Es para informarte Que un nuevo rito secreto de fusión Que acabo de preparar Se puede emplear para Fortalecer aún más El poder de tus personas Creo que a lo mejor No va a ser hacer armas Creo que va a ser fusión triple Ahora puedes utilizar tres personas Como material Y fusionarlas Porras Aún tendré que esperar más Para hacer armas Que por... Hacer armas es entretenido Lo único malo es que Cuando luego tienes personas mejores Y todo eso Las armas que consigues hacer de ellas Tienen el mismo diseño Que las armas de bajo nivel Básicamente Es un diseño de arma Por cada elemento Y es como Eh... Eh bueno Vale Bueno Depende del personaje también Claro Pero sí Es como Eh... Oportunidad perdida Pero bueno Ahora puedes utilizar las personas Y tampoco tienen habilidades especiales Eh... Tres personas como material Y fusionarlas Sí Todas las personas Tenidas mediante este rito Sean muy poderosas Sácale toda la ventaja posible Depárate para los temibles enemigos Que os aguardan Sí, sí, sí Fusión múltiple Y... Pero las fusiones múltiples Son literalmente fusiones especiales Son las fusiones que te solían dar Haciendo las misiones De las chiquillas Y eso De las... Sí, de las misiones Flauros Que las podría sacar del convenio O compendio O como se llame Nekosogun Etcétera, etcétera Y luego desbloqueas más Muchas de las recompensas de misiones Literalmente van a ser Fusiones de estas Ah, también os digo Yo por lo menos No me hizo falta subir muchísimo Muchísimo de nivel Entonces no llegué a ver Las personas más poderosas No me decía falta Tendría que haber farmeado Tontamente Para realmente ver Así que... No esperéis ver A las típicas personas También os voy a decir No esperéis ver Realmente las invocas Pero no las invocas En combate Siempre llama el protagonista A... Al tipo este A... A Arsene Así que... Lo de invocarlas Es un poco mentira Pero no puedo fusionar A esta Así que vamos a hacerlo Tengo que invocarlas Por dinero Lo acepto A regañadientes ¿Qué habilidad quiero? Aumentar daño O nada Esto puede ser interesante Garu siempre es entretenido O Frey también Es entretenido Pero suelo poner pasivas Uh... Tú tienes por defecto Los ataques Corpo a cuerpo Afectan una casilla A ambos lados Ataques a cuerpo a cuerpo Anchos Muy difícil hacerlo Y que funcione Pero... Si cuela esto A ayuda Si las personas Que realmente son PNG No estamos en el metaverso Son NFTs De personas Más que las personas Propiamente dichas No podemos huir La fusión va a seguir bien Pero es la primera triple Dejémosla Pero la animación Flower Buen trabajo Bienvenido al equipo No sé ¿Qué fusiones Tengo que hacer? Tengo personas A casco Borro ¿Sabes qué te digo? Vamos a hacer Borrón y cuenta nueva Voy a fusionar Todo lo que pueda Hasta nivel 31 Y quien pueda Equiparse persona Bien Quien no Pues ya le pondremos Alguna Eh... ¿Cómo se fusionaba esto? Eh... Por resultado Aquí Voy a intentar Rellenar compendio Y a tomar por saco Aunque de nuevo No sirve de mucho Creo que no te dan nada Por rellenar el compendio Pero bueno Por tener opciones Para luego Cuando haya que sacar Del compendio Para hacer las armas Cuando no las tenga Va a venir bien Así que intentaré Rellenar todo el compendio Que pueda Tarukaja Maravilloso Me encanta Qué más quiero Eh... Pa 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 Ataque Más daño Más distancia de ataque Siempre es bueno Me lo voy a pasar Normal Pero la verdad es que La diferencia entre normal Y difícil No es grandísima Solamente cambia El daño aliado Yo creo Y a lo mejor Las coberturas No funcionan De ser realmente igual Me lo pasé Normal Porque Y menos mal Porque la última parte Del juego En la última parte Del juego Si que hubo un par De misiones Que no llegué A completar Pero es que dije Mira La cuarta mazmorra Es bastante pesadita Lo anticipo ya Sinkyouji Posinkyo Ah, pero si te Si te acabo de sacrificar No, tú sí que estás registrada Tú calla No te voy a fusionar a ti Aquí Que no sacrifique más personas Eh... Mabufu me gusta Aumenta los dinos Dineros, eh Nah Esto es más sutil Por cierto No ha fallado todavía Una puñetera fusión Falla una fusión Aunque sea para verlo Me estoy esperando a eso Aún no fallaste ninguna No me lo puedo creer No falla Cago en... Ya fallarás Eh... Nigimitama Maravilloso Restaura los P Al final del turno Útil Esto también mola Espíritu energético Cuando derrotas a un enemigo Te recuperas P Esto siempre mola Para poder spamear 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 habilidades Pero ya tienes una cosa Que hace prácticamente eso Y aún así Te lo voy a poner también Para heredarlo luego Estas son las típicas habilidades Que me gustaría heredar Por ahí Hasta todo lo que pueda Me gusta mucho spamear Ahora Fállame esta fusión No hay huevos Naga Con Nigimitama A ver si heredo la movida Aumenta la defensa No me importa Pero lo que quiero es esto Siete al restaurar Al matar enemigos Siete por ciento de P Cada vez es más valioso Porque es porcentual Calla móvil No me lo puedo creer No falla una Quien me falta Ataque Minataka Y a comer Pues tú Magaru obviamente Es más útil Mover a todos los enemigos En una área Ojalá se pudiera saber Si va a fallar la animación Antes de De cierto punto Falla Falla Me cago en Un matador ¿Eh? Ahí ¿Cuántas personas me quedan? Hago esta fusión Y miro A ver Porque Digo A lo mejor hago fusión Y sacas coporro Pero ir sin personas A la batalla Es más complicado Autosukukaja Estás empezando a hablar Mi idioma Me falta El automasukukaja Y ya Vamos guay Ah Ojo de halcón También me gusta Me gusta mucho Esto es una buena Que hubiera Que hubiera Un arma de fusión Como en el royal Es verdad No me acordaba De esa mecánica Que había más riesgo Pero podías exploitearlo Ahí para Hacer fusiones Chetísimas Y lo hicimos Vale Espera ¿Cuántas personas Tenemos? Aún tenemos Tengo tres equipados ¿Cuántos somos? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así es verdad No podemos equiparle A A Fuka Si no Perdona A Fuka Oracle ¿Cómo se llamaba? Futaba Entonces puedo hacer Una Dos Fusiones más Por lo menos Resultado De nuevo Quiero Rellenar Compendio Así que Tú mismo Magaru Algunas son muy específicas Aumenta el daño Infligido Con cada ataque Cuerpo a cuerpo Sucesivo ¿Cuándo va a ocurrir eso? Te lo digo ya No va a ocurrir Esto puede ocurrir Un momento Falla No me lo puedo creer A mí me fallo Un montón Bueno Un montón Unas cuantas veces Cuando juegue yo Por mi cuenta Setanta Pues setanta Y ahora vuelvo a mirar Daño Objetivos derribados Inútil Pero Espíritu energético Sigamos Añadiéndolo Por ahí Las personas que metieron Las personas que metieron en el royal Es que estaban chetas Las de DLC Era una cosa que no era Ni medio normal No piensas No piensa fallar Hoy tampoco No lo puedo creer No lo puedo creer 7 Vale Lo voy a dejar así Ah Te has quedado una con nivel 19 Bueno No son las de mayor nivel del mundo ¿A quién le equipo O qué? Honestamente Me da un poco igual Siempre que no sean del mismo elemento que tenéis O sea Gato Tú A ti no te equipo Esta Ryo ya tiene persona Vale Fuka No estás Pues toma Y Makoto Esta Arreglaos Arreando Ni he mirado lo que tenéis Si es que luego no lo uso Luego no me acuerdo De qué ventaja tiene cada uno Ah Ya debes marcharte Si a veces tienen alguna ventaja Así Que sí que me interesa mucho Como La verdad No me acuerdo Qué ventajas había Súper interesantes Pero sí que a veces Hacía un poco la estrategia Bueno pues saco a este Que tiene esta persona Básicamente me suelo guiar Por cuando las personas Empiezan a tener Auto Cosas al principio del combate Es como Vale pues saco a este Que tiene más fuerza Este que me da Auto velocidad Y arreando ¿Sabes? Fuerza y velocidad Básicamente Defensa a veces también Es interesante Pero Arreando A mí te gustaba Kevin Suelo intentar ponerle A la gente regeneración De PE Para spamear O a lo mejor Regeneración de vida O auto Velocidad O autofuerza A mí tengo el estado Que vi En el que vi esta sala Me ha incómodo al principio Pero me he acostumbrado A su funcionamiento De hecho Cacharrar con esto Y lo otro Es algo que se disfruta Mucho Jiji Con el tiempo Voy a enseñarte Un nuevo ritual Exclusivo De este sitio Lo de fusionar armas No es Eso ya se hacía En el otro Y quiero inciensos Me llevará bastante tiempo Sin duda Pero te avisaré Cuando esté listo Mitad de este mundo Supongo Hasta entonces Que la suerte Te acompañe en el combate Y pásate cuando quieras Maravilloso Ahora Tenemos habilidades Que desbloquear Y hablar Ah, no hay que hablar mucho Y la siguiente misión Es un combate Oye, no tendremos Algunas misiones De esas que hacer Nuestras Que tenemos que hacer A veces No, no Vale Ok Y comprar Equipación Y eso Es que ya digo Me estoy esperando Hasta que podamos Comprar armas Hasta que podamos Funcionar armas Me quiero guardar Los dineros Pero No sé cuánto tiempo Voy a poder pasar Con pistolitas Así de juguete Pero bueno Vamos a hablar Un país nuevo Jamás pensé Que acabaríamos En un país Completamente nuevo No te lo esperabas Poco tiempo Estuvimos en el otro Como para que no te lo esperaras Esto es como Hacer una gira mundial O algo así Otra vez Aunque todavía No lo habéis hecho Técnicamente Y solamente fue de Japón Pero la gira de Japón Ya la haréis Los padres Y sus gobernantes Siempre han compartido Ciertos rasgos Quizá Quizá Aquí Quizás Aquí se aplique Una lógica similar Aunque esto fuera Palacio de alguien No hemos visto A nadie Que pueda ser Su sombra ¿Y el tío este Que va de Jesucristo Superstar Por la vida? O sea Del Buda Feliz Cada vez hay más cosas Que no comprendemos Ah bueno Por sombra No te refieres El equipo El equipo todavía No sospecha Que el tipo este Que no Pega con el resto Del grupo Que va vestido De traje y corbata Tiene que ver Con la realidad De esta Cuando la gobernante Del mundo anterior Quería casarse Con él Específicamente Todavía el grupo No Si no Si no asocia Esas dos cosas Lo hará pronto Cada vez hay más cosas Que no comprendemos Creo que no vamos a Poder salir de aquí Por un tiempo Y tú también Eres sospechosa Por cierto Irina Hasta ahora Nos has acompañado Pero va todo bien Si Aunque no fuera así Ya no hay vuelta atrás Estoy nerviosa Por la gente Que ha abandonado Pero no me preocupa La dictadura de Mari Eh ¿Queréis dejar de decir eso? Ha terminado Sé que seremos capaces De trabajar juntos Y reconstruirlo todo Por eso me he ido Que reconstruyan ellos Con la camaradería De tu grupo La recuperación Será rápida Espero que regreséis A vuestro modo de vida pronto Si Habrá mucho trabajo Que hacer cuando vuelva Pero cuando pienso En la gente de mi reino No puedo ignorar Lo que está pasando aquí Si lo de los trabajos Forzados es cierto Deben estar sufriendo Si Si hay algo Que podamos hacer Por ellos Me gustaría ayudar Y no solo Los que están cautivos Quiero que todos Sean libres De verdad Ese es el plan Si Además también Podría acabar Dándonos alguna pista De como salir de aquí Y en cualquier caso No mereceríamos Llamarnos ladrones fantasmas Y nos Largaramos así como Si nada Una parte De ser ladrón fantasma No es precisamente Huir cuando las cosas Se ponen difíciles Ah genial Eso es lo que dirían Los buenos samaritanos Como vosotros Oye Vejale Ni si te ocurra Escurrir el bulto Tú también estás en esto Haciendo que exactamente Aparte de prestarnos Su cabeza Es la clase de persona Que se pondría A hiperventilar Pero al final También es el que Más ganas le pone Eso no Calle Quítate el guante No tenéis razón Yo pienso igual Siempre he intentado Evitar los problemas Por todos los medios Pero parece que Me habéis hecho despertar Quizás así es como Realmente te has sentido Siempre Eh sí Pero dejemos el tema Por ahora Está bien Es una decisión unánime A mí por qué me preguntas Desde luego Aún así No tenemos mucha información Usemos esta cafetería Como base En otras palabras Sigamos haciendo lo mismo Que estábamos haciendo antes Ok Pero primero creo que Deberíamos ayudar a Yuki Con su plan O veremos Lo que tiene que decir Cuando os preparéis Avisadme cuando estéis listos Voy a decir Ya Mira Vamos ya No voy a comprar nada En la tienda El dinero hay que guardarlo Para las vacas flacas Ah sí Puntos de habilidad De verdad Es otra cosa Que debería hacer ¿Cómo hacía eso? Eh 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 Habilidades 24 ¿Qué? ¿Cómo me estaba haciendo A los personajes Si siguiera? Tú no tienes Autonada Así que a lo mejor Ni siquiera compro Rakukaha Aumentar la defensa Inútil Si el enemigo está muerto No hace falta curarse Ni tener defensa Esto está adquirido ya ¿No? Sí Vale Aumenta el ataque a distancia De todos los aliados Es una buena cosa Aumentar el movimiento Cuando estás en carga Es otra buena cosa Pero No voy a estar muchísimo Muchísimo en carga Esta zona Es definitivamente A donde quiero llegar Así que muy probablemente Coja estos PE Es a donde quiero llegar Con todo esto Esto de aquí Es útil Solamente en ciertas ocasiones De hecho Creo que solamente Lo voy a coger Esto es El ataque consecutivo Es cuando disparas A la gente Que está Cuando te lo tiran del cielo Lo que ha tenido que hacer El cajato En la misión anterior Creo que esto Lo voy a coger Para una misión Y luego a lo mejor Me lo desequipo Porque puedo reinvertir Los puntos Y nunca me acuerdo Que es una cosa Que puedo hacer Seguramente vaya Por el camino De incluir al miembro Del equipo Porque aquí no hace falta Que haga yo nada Carga Estoy poco en carga Y esto es muy situacional Hay un par de misiones A lo mejor en la historia Que sí que Si lo tienes Dices Ah pues puedo hacer Un par de Puedo hacer un par de Jujas Puedo hacer un par de estrategias Para usarlo Pero Normalmente No lo voy a usar tampoco En otras palabras Spamear más PE Llegar aquí abajo Coger Aumentar el movimiento En una casilla Esto lo puedo quitar Pero estas Cuatro Son importantes Por otro lado Aumentar el daño De desesperación Obviamente Y intentar llegar Hasta aquí abajo También obviamente Y Y el ataque De la habilidad especial También No es súper importante Al fin y al cabo La habilidad Del protagonista Lo que mejor que tiene Es que derriba Automáticamente A ver gato Que cojo contigo Podría coger Ya más movimiento Todavía Aún no me hace falta Aunque digo que esto Va a ser el objetivo Voy a nivelar un poquito Vamos a cogerte un poco Más de potencia de viento O ponerte ya garula Que ya empezamos a tener Un poco Por ahora Aumentar potenciación Tarukaja Matarukaja ¿Quién tenía auto? No Tú tienes día Por aquí Hay gente que tenía Por aquí autos Tarukajas Y cosas Matarukaja Meh Hombre Aumentar el ataque De todos los aliados Eso es bueno Pero Luego sí eso Vamos a ponerte Maragi Aunque tú tienes Buen rango Con Agilao Más P Tú tienes Automatarukaja ¿Ves? A lo mejor Te lo cojo hasta allá ¿Por qué no? Tenemos a un tonto Con Automazukukaja Un tonto con Automatarukaja Estos dos vendrán Al combate alguna vez Cuando necesite Un poco más de fuerza Necesite más velocidad Fácil No hay que pensar mucho Tú Por ahora Tienes una de cada De estas Vas bien Toma Toma P Tú no tienes puntos ¿Qué ha pasado contigo? Te puedo poner Mabufu Te puedo poner Más vida Freguidine A lo mejor Es un poco pronto Para cogerlo ¿Verdad? Esto Aumentar moderadamente En el ataque Creo que es el ataque Cuerpo a cuerpo Pero bueno P Por ahora Las curas Creo que ni las voy a coger Y tú Porque esto tiene un tic Ah, porque esta es la habilidad base Vale No puedo coger nada contigo Ah, no hemos terminado Tenemos guardia Maravilloso Emboscada más Me gustaría conseguirlo Con esta seguramente Voy a tirar por la emboscada más Lo antes que pueda Porque puede quedarse en guardia Dos veces Y esa tontería Es como Mira, estoy jugando un poco A un juego de estrategia De verdad Con quedarse en guardia Y eso Aún así Te voy a mejorar Una vez esto Y luego Como ya tengo una guardia Por ahora voy tirando Hecho Vale Tampoco ha cambiado mucho la cosa Pero bueno Comencemos una misión más Y hoy Hoy seguramente sí que lo hago Un poquito más largo Hoy intentaré avanzar Un poco en este mundo Pero a lo mejor La semana que viene Me busco otra cosa Para alternar Con Persona 5 táctica ¿Tenéis voces? Oh, fantástico Vamos para allá Nos hemos presentado Como los ladrones fantasma Que ese no es nuestro nombre Por cierto Pero bueno Ok Cuéntame este Novedoso plan Novedoso plan Oh, I get it So that's where We're headed, huh? Yes We're going to get you All fitted in some kimonos Thankfully I know of a silk shop That should be willing To help us Oh, disguises This is kind of exciting You bet it is When Lady An Sees me decked out Like a samurai All right Then let's get going Maravilloso ¿No tenemos que pelear Por el camino? Our destination Is very close Once we get to the end Of the street Wait, stop Please stop I beg your forgiveness Silence I'll come back to me Those guys are members Of the Aizen squad Aren't they? Yes No, it doesn't sound Like they're looking for us That's The duty of every citizen To make an offering In return for Lord Yoshiki's love You dare refuse to pay up It's just The financial strain is becoming Since my husband's at the labor of love I can barely make ends meet, sir What a sorry excuse I'll teach you what happens Because of disregard Lord Yoshiki's love Authority figures Threatening their citizens In broad daylight Disgusting I'm right there with you Why the hell is everyone just standing around watching Help her out Unfortunately, I don't think that's going to happen Poor thing But I guess it can't be helped That's right As long as we have Lord Yoshiki's love It's only natural Me va a proponer el equipo que la ayude y todo esto ¿Qué vamos a conseguir ayudándola? ¿No hay supuestamente ilimitados guardias? ¿No saben que se ha saltado las normas ella? ¿No irán a por ella después de que la ayudemos? ¿Eh? ¿Por qué? Literalmente solamente estamos retrasando lo inevitable Ayudémosla, deberíamos continuar A ver Diga lo que diga vamos a pelear Pero quiero decir Aparte de que hay cámaras por todas partes Vamos a derrotar a los guardias que están diciendo Wow, tienes que pagar Si tiene que pagar Eso no lo tendrán en alguna parte El que saben que tiene que pagar Que la ayudemos ahora Como no se venga y se una nuestra resistencia Que por cierto Creo que ni siquiera tenemos una resistencia de verdad Son gente que está ahí metida en la cafetería No se sabe muy bien por qué Bueno, sí No Que pasemos de ella ¿Cómo que no? Me da igual ¿Qué le van a hacer exactamente a la señora esa? ¿Hacer que pague? Que de todas formas va a tener que hacerlo Ok Esperemos No es que estén matando Ciudadanos por las calles La están extorsionando Pa' que pague Que supuestamente por estar en el País este Tiene que hacer ya Pa' empezar Ok Elijamos grupo Ah mira Todo el mundo está disponible ahora en azulito Pues Me da un poco igual Pero como Ryuji tiene más Ataque Pues le voy a meter Para no tener que pensar mucho ¿A quién más? Dos más ¿Quién más llevo? Aunque realmente casi nunca acabamos Atacando a la gente Con los enemigos Sino con ataques triangulares Que yo creo que siempre quitan lo mismo No estoy seguro La canción puede que sea nueva O es que ya no me acuerdo de las canciones Adiós Haru por la lentitud ¿No? Y Makoto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bastante fuerza en el equipo ¿Verdad? Bastante daño a cuerpo a cuerpo Y vida Ah ¿Por qué no? Vamos Un cuerpo a cuerpo No sé si va a funcionar Y no sé si la lentitud va a ser la victoria Este mapa era grande Vamos a palmar No somos los más rápidos del mundo Ryuji es algo rápido Seis turnos Se debería poder hacer Pero somos escuadrón Lentitud Haru por Dios Es que no Es que en el primer turno No podemos atacar a nadie con ella Es imposible Y encima es el camino de infiltración Aquí necesitaríamos a alguien rápido Porque mira Si vas por ahí Puedes Esto está hecho obviamente Para que derribes a este enemigo Y el de abajo Le haga un combo Y de hecho lo mismo Por aquí arriba Tirar a la gente abajo Juntarlos Y hacer un triángulo No sé si Con Fuka Esta misión Se va a poder hacer En los turnos indicados Pero vamos a probar Dios No llego a atacar a nadie El primer turno Que primer turno más inútil ¿No? Pues nada Espero que tengáis Buenas habilidades de carga Ya no me acuerdo Que tenéis Uy eso es malo A Ryuji le van a pegar Eso es malo Vale Por lo menos Podemos hacer esto No subas Estoy buscando triángulos Colega Cago en la Renfe Creo que tengo triángulo aquí Un segundo anda Tengo que mover Al único que sabe moverse Para poder hacer esto Te voy a acordarme De que habilidades de triángulo Tiene la gente ¿Sabes qué? La parte buena No tenemos Como ya digo No tenemos mucho Control de No tenemos mucha movilidad Pero tenemos control De multitudes Eso sí Oh Podemos disparar Al de arriba Interesante No es que me sirva De mucho Quita con Zyonga Una barbarie Pero bueno Lo que pasa es que tenemos Daño cuerpo a cuerpo No vamos a llegar ¿Por qué le han puesto Daño cuerpo a cuerpo A Haru? Vale que tiene un hacha Pero no puede correr Para llegar a atacar A esa gente Cuerpo a cuerpo Au Au Esta es la misión De Ryuji Cobra Y eso es todo Obviamente no llego Tenía que haber llegado A derribarte A ti en este turno Esa era la coña Por suerte Llego a derribarte A ti Vamos a hacer El ataque El ataque cuerpo a cuerpo Lo va a matar Por lo tanto No va a haber triángulo Pero oye Es un turno extra Y un turno extra Es un turno extra Es un turno extra No se puede No se puede Pelear contra eso Ahora Una tontería Que podría hacer Puedo llevarme a uno Con Zio La coña era Juntar los otros Aquí en medio ¿Sabes? Y hacer un bukake Así grande Además que teníamos A Makoto Que tiene súper Área gigante Con Con Su habilidad Nucelar Pero bueno Matémoslos A base de tener habilidades Waises Aún así A lo mejor Podría haber aprovechado Para que corra un poco más Esta mujer ¿Qué haría el zorro? Madre mía A base de habilidades Quitamos un huevo Voy a caerme una cobertura Ligeramente mejor Los voy a matar A base de brutalidad Que no voy a hacer combos Ni voy a hacer nada Qué raro De esto no suele ir esto Si tuviera un poco de rango Podría haber intentado Pegarle al otro tonto Pero con mi pistola No llego Se supone Mira el área Pero es mentira No puedo apuntar Ah no El área Vale El área El área Estoy recordando El área circular Es la distancia de la pistola Pero está en cobertura completa Vale No puedo hacer nada Pues te tengo a ti Me va a flanquear Ahí están los refuerzos Aún así Aún así puede que haya más Cúrame porfa Sí Me vale Ahora la cosa se pone un poco más interesante Tú Estás en un sitio Malo de narices Pero no sé Pero no sé cómo es posible Que llegue el ataque extra Así que lo acepto Pensaba que Ryu ya estaba mucho más lejos Más turnos es más mejor siempre Aún así Llego al mismo sitio donde he empezado No hemos hecho nada Haru Aprende a correr Tengo que ponerte más movilidad Por Dios Esto no sé cómo funciona A ver Problema Si o te acerca hacia mí Y el salto No podrás saltar hasta aquí arriba ¿Verdad? Sería una locura Pero a lo mejor puede Y este tío está en altura detrás de cobertura Aunque le pegue no estoy súper seguro Si voy a poder aprovecharlo para algo Es arriesgadito Pero quiero derribar a este hombre Siempre puedo hacerlo al revés ¿Verdad? Porque llegas ¿Verdad? Si no Mira todo el rango que tiene Debería poder llegar con un Sio Bien tirado Vale Cambiamos el orden de los factores Pero esto va a cambiar el triángulo También puedo disparar ante la duda Que por cierto Esta tía quita un huevo con el bazooka Más que con Sio a lo mejor No Quita más Sio Pero esto me mueve el triángulo Eventualmente el bazooka va a quitar más que el Sio Te lo digo ya Esta tía va Uh Espérate que hay un ángulo Tenemos ángulo Estoy en el peor sitio del mundo Pero tenemos ángulo Hay que matar al Grandoyen Y me queda la otra que no puede moverse más Tengo voltaje para luego Si pudiera quedarme en guardia El tonto ese con uno de vida estaba muerto Pero como no puedo Pues nada Pregunta ¿Cuál es tu habilidad? Perdón De quedarte parada Aumenta el movimiento Pues mira Me viene bien para después Te vas a dar velocidad a ti mismo No me importa Esto me vas a quitar vida Tontamente Vale Ahora vienes para acá Ahora que ya te puedo mover más No me haría falta moverte Pero espérate que esto no ha terminado ¿Qué haría el zorro? Necesito alguna forma de intentar bajar a ese O poderle hacer algún combo extraño No sé si llego con el Nucelar El Nucelar lo que pasa es que no tiene mucho rango de base Hay que encargarse de este tipo el primero A ver si moviéndolo aquí Le veo Gracias Vale Ahora espérate No Bueno no voy a poder hacer triple ataque Bueno sí que voy a poder hacer triple ataque Me encargo de este contigo Y ya está Y aunque no sea necesario Triple ataque Y voy a saltar la animación Que lo hemos quitado ya mucho Ah pues Eran menos reforzados Pensaba que había otro grupo ¿Sabes qué? A lo mejor estoy pensando Creo que en este mismo mapa Hay una misión Que sí que va de eso De correr como los locos Creo que es una misión de Yusuke De Yusuke además O sea de correr de verdad Y Y tienes que hacer pirulas Para poner a los otros en el medio Y hacer A lo mejor es Yusuke y Makoto además Tenías que hacer un nuclear ahí A todos los que se quedan ahí en el medio A lo mejor recordaba eso Ahí sí que eran un grupo grande de enemigos Tienes que irlos tirando al suelo Agrupándolos y ala Triángulo a todos A tomar por saco Sí Es que en este juego reciclan mucho Reciclan en LeBlanc Las misiones Si te fijas son mapas Que ya has tenido que hacer en la historia Pero con distintos enemigos en distintos sitios Y con los personajes Y a lo mejor ponen algún barrilete O algo así Pero los mapas los usan de base Y los cambian un poco Es como el modo difícil casi Sí, mucha gente te conoce Vaya por Dios Podéis haber empezado por ahí Así sí que tenía que estar obligado a rescatarla Bueno, rescatarla de nuevo Tendrá que pagar eventualmente, pero ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho no es la medida estándar de la gente de este universo Sin contar al Buda feliz Y a Yuki Y a los guardias Esta ciudad está mucho mejor que la tuya La gente solamente se ve obligada a hacer trabajos forzados Y a pagar impuestos suponemos que abusivos Pero O sea No está tan mal Ah, te refieres a que la gente aquí Ha un poco aceptado la opresión Vale ¿Qué es diferente aquí? A pesar de que seguimos los órdenes de Yoshiki Están siendo tratados No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Esta traducción traduce lo que le sale un poco de los huevos. Ha dicho, nunca se sabe exactamente dónde pueden estar los ojos de Yoshiki, las cámaras. Así que, bueno, escucha mientras yo pienso en voz alta. No es exactamente te diré lo que pienso, no es para nada te diré lo que pienso. La verdad o la verdad. Sus medidas eran bastante amplias, ¿cómo? No sé a qué se refiere con eso. ¡Ey! Y... Estos trajes, estos sprites de los personajes se veían... En material promocional antes de que saliera el juego. O sea que la sorpresa de que había varios mundos tampoco era ninguna sorpresa. Pero bueno, porque obviamente tenía que haber alguno de Japón medieval si iba la peña vestida con estos trajes que veremos a continuación. En lo que digo, oh, a lo mejor el juego tiene profundidad, a lo mejor es largo, hay varios mundos con distintas temáticas y a lo mejor tenemos que llevar trajes distintos en cada mundo. O a lo mejor... A lo mejor esto no tiene nada que ver y son trajes de DLC que te puedes poner a los personajes. No, ninguna de esas dos cosas. Estos trajes solamente los vamos a ver en las escenas estas. No vamos a poder jugar con el traje cambiado. No, qué desperdicio. No engaña a nadie. Se ha colocado el traje porque no se lo ha podido colocar a nadie más. Mira todas las telas que tiene. Te queda bien, no está mal. ¿Qué tal es tuyo? Por lo menos es más holgado que lo que llevas normalmente. No está mal, pero no es un bol de especias el K. A ti tan bestia de NPC, colega. Y también, ¿es que solo yo o soy el tío que hay aquí? Eh. Bueno, creo que es muy bonito. Se ve como un barco de rojo. Oh, ¿verdad? Bueno, creo que es divertido. Hemos terminado de vestir a todos, por favor. Wow, mirad eso. ¡Suscríbete! Sigo sin ver el atractivo de los yukatas, pero vale. No, no, no en Pues eso. Imagen. Para poner la pantalla completa. Voy a explicar toda la operación, así que escucha cuidado. Sí, no podemos simplemente enviarlo así. ¿Qué vamos a hacer? Tengo todo el plan. Pero primero, escúchame. Lo llamo Operación Double Pincer Attack Mark II. Este nombre es súper malo, pero de manera totalmente diferente. Parece que este hombre tiene sus propios problemas con nombres. Para esta operación, se dividirá en dos equipos. El equipo de Diversión se presentará como miembros de Isen Squad y usar la entrada frente. Esa será el grupo de Sekamado-kun como la Isen Squad y el grupo de Nijima-kun como los Geishas. Sería genial si pudieras llegar con una excusa para lanzar un banquete. Si eso va según el plan, entonces puedes preguntar por información sobre la localidad. ¿Por qué supones que aquí organizan banquetes en general? Por lo que sabemos, si todo lo controla el tipo este, suponemos que solamente tira banquetes el tío este. ¿No? ¿Cómo se llame? ¿Yoshiki? Algo así. Probablemente. 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 Y también un camp de trabajo, si los rumores se resultan de verdad. Entonces, nos infiltramos a Isen Squad y nos distraremos mientras recolectamos intel, ¿verdad? Sí. El equipo que se acercie a la entrada de la entrada de la entrada serán... Morgana-kun, Sakura-kun, yo mismo... Yuki-san. ¿Yuki-san también? Sí. ¿Estás haciendo esto por nuestras razones? No puedo simplemente pasar por aquí y hacer nada. Sé todo sobre esta ciudad, así que debería ser capaz de ayudarte. Al menos un poco. Yo intenté detenerla también, pero ella no escucharía. En cualquier caso, nuestra equipa de infiltración encontrará una abierta para descargar a su base. Nuestro objetivo de nuestra equipa es rescatar a los ciudadanos y disarmar las camas. Una vez que llegamos a esa sala de control, tenemos esto en la bag. Una vez que alcanzamos nuestro objetivo, saldrá inmediatamente. La equipa de infiltración también irá. Bueno, eso termina la operación. ¿Tienes preguntas? Vale, a ver, para empezar... No sabemos que en el edificio ese realmente esté el control de las cámaras. Porque son... Básicamente vamos a ir al edificio del ejército este, ¿no? A donde se reúnen las tropas, ¿no? A las barracas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Segundo... Eh... Eso de organizar un banquete... ¿Cómo se supone que vamos a nosotros organizar un banquete? ¿Con qué...? ¿Autoridad? Bueno... Ya se me ocurrirán más cosas. No, todo bien. Oye, Makoto, ¿no eras tú antiguamente la que hacías los planes del grupo y todo eso? Porque desde que ha llegado Toshiro... No, porque lo sepas y tal. Ah, bueno. Si te sientes que estás en peligro, asegúrate de retirar. ¿Es eso claro? Oh... ¿Por qué estás mirando a mí? Porque claramente necesitas escuchar esto lo más. Necesito mencionar tu anterior record? Si actas de actuar de nuevo, podrías en peligro el suceso de la operación. Bueno, lo entiendes ahora, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es con esta actitud de vuestra? ¡Ah! ¡Esto es el abogado del viejo Kazukabe! ¡No hay otra cosa! ¡Eso es todo! Hoy voy a hablar a mi madre. ¿Tienes...? Estos dos parecen que se juntan muy bien, ¿no? ¡Todo bien, todos! Deberíamos volver a mi casa de té por ahora. Que por cierto, ahora la cafetería es una tetería. Vale, sí, definitivamente lo haremos. Y definitivamente no aparecerán estos trajes solamente en la siguiente misión en una escena y luego no los volveremos a ver nunca jamás. Aunque sigamos en este mundo. Eh, guay. Ah, ¿y mandó una persona? ¿Por qué? Me da igual. Hablemos. Y creo que había alguna misión ya disponible. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Vale, tenemos plan para hoy. Hacer estas misiones y hablar. Vamos a hablar primero. Porque no hemos hablado suficiente. Y creo que ahí va a ser la misión de lo de rejuntarles a tos. Y creo que va a ser la misión donde a lo mejor me voy a tener que equipar a algún personaje y lo de disparar dos veces. ¿Yo qué sabes? ¿Sabes algo de algún mundo alternativo? Me temo que no he vivido en esta ciudad desde que nací. Aquí la gente no piensa demasiado en el exterior. ¿Sois productos de la imaginación? No sé si podéis pensar en el exterior. ¿Te sientes identificada, Edina? ¿En serio nunca? La primera. Sí, para mí este país, o mejor dicho, ese mundo. Ese país. Ese mundo era todo lo que conocía. ¿De verdad? Entonces seguro que también te sorprenderías bastante. Hmm. Bueno, cuando los otros fantasmentos híros me contaron su historia no sabía qué pensar. Pero luego cuando pensé que hay otros mundos aparte del que conozco no puedo evitar sentir emoción. Quiero decir, el mundo del que venís es mucho más grande y hay un montón de gente, ¿verdad? No vas a venir al mundo real, ¿creo que no puedes? Bueno, ya veremos. Jeje, parece un lugar fantástico. Te recomiendo que no te hagas demasiadas ilusiones. El mundo real no es un lugar amable, está lleno de personas egoístas que ansían tener el poder. Sí, no es habitual que unos guardias te capturan de repente, pero aún así no es muy distinto de este mundo. Es casi como si estuvieras viendo este mundo a través de tu propia percepción porque es lo que es. Pero bueno, creo que todavía no lo han revelado de verdad, pero hay sospechas de que lo de la mujer esta se quería casar contigo así de repente. Ya, el gato era imaginario. Ya, no, pero el gato vino al mundo real como un gato. Aún así, ciertamente el origen del gato es imaginario. Meh. Bueno, por otra parte, en el Persona 5 Royal luego al final la imaginación y el mundo real se confunden. Y porque no estamos hablando del Persona 2 porque no existe, que si no, los ibais a cagar. Ya. Lo siento. De nuevo, o sea, pese a todo lo que ocurrió en el Persona 5 o en el Persona 5 Royal o en el 4 o en el 3 todavía no hay nada que pueda superar lo que ocurre en el Persona 2. Y eso que no he jugado a la secuela, al Persona 2, digamos, al... Había una traducción. A lo mejor lo tengo que hacer algún día yo por mi cuenta. El... ¿Cómo se llamaba? ¿El Eternal Punishment? Es que no recuerdo. Tienen... Es Persona 2 y un subtítulo, Persona 2 y otro subtítulo, pero nunca recuerdo cuál es cuál, pero da igual. Eso ha sido muy cruel por mi parte. No tendría que haberle dicho eso a alguien que sufre por vivir aquí. Era Innocence Sin y Eternal Punishment, ¿no? Creo que el Eternal Punishment es el segundo. Da igual. No, si dices que tu mundo es así, te creo. Pero pienso que quizás... Es, eh... Quizás ese fuera el motivo por que los otros fantasmas aparecieron. Efectivamente, ¿qué va? ¿Qué? No he prestado ninguna atención. Sí, ¿por qué no? Pero... Bueno, es innegable que vuestras acciones han ayudado a un montón de personas. Parece que las cosas han sido complicadas. Le estás dando demasiadas vueltas, Toshiro. Todos queremos ayudar a la gente que lo necesita. No te basta eso como explicación por ahora. Me sorprende cómo puede ser tan simple. Sé que tu narizas es el borde, pero hoy se usas un poco más la cabeza. Lo que llamamos sociedad es... Toshiro, ¿te gusta el jabalí? Menuda forma de irse por los cerros de Úbeda. ¿Cómo has llegado? Está haciéndonos aquí... El soliloquio del Joker, ¿sabes? Diciendo que vivimos en una sociedad y tú sales con el jabalí, ¿qué? Aquí en la tatería del Blanc hacemos un plato de curry que llama carne de jabalí. Ok. Voy a cocinarlo. ¿Os apetecería probar un poco a Irina y a ti? Yo nunca he dicho que me gusta el jabalí. Toshiro dice que no quiere. Puede darme su relación a mí. No quería decir eso. Es que tengo otras preferencias en lo que respecta al curry. Me gusta el cerdo, así que la carne de jabalí puede estar bien. Creo que podría combinar con la salsa del curry. ¿De qué estábamos hablando? Genial, pues empezaré a prepararlo ahora mismo. Ah, por cierto, Yuki. Gracias por acogernos. En agradecimiento te limpiaremos el local. Vaya, eso sería de gran ayuda. Mientras algo ocurre, puedo pediros que empecéis por los asientos y la barra. Mientras no sea el baño, sé lo que ocurre ahí dentro. Itoshiro, por favor, encárgate del baño. ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Llegados a este punto aproximadamente, creo que ya sabía yo quién era... Yuki. Eh... Podéis teorizar. No es súper difícil de llegar a la conclusión. ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Y si no ahora... Enseguida lo supe, porque es como... Ah, vale. Eh, Toshiro, ¿no decías que te hacen genial las tareas del hogar? Ah, y los utensilios están ahí dentro. Muchas gracias. Eh... Bueno, vale. Ah, porque esto me pasa siempre a mí, porque estamos en tu cabeza. Acéptalo. Y como dicen por ahí, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ve... Vais a ver la técnica de limpieza de baños de Toshiro. Esto es por el curry de jabalí. Vamos, polleces. ¿Yo? Ande, que te den. Yo no pienso ayudar. Y ahora vamos a colismear los nuevos trajes. Que no usaremos nunca, y ojalá se usan. ¿Por qué no? Bueno, sí, porque cuesta modelarlos y eso, pero... Ya que estaban... De nuevo, siento que se han dejado... Han puesto muchísimo esfuerzo en estas escenas de interacción entre los personajes. Más que en el juego normal, porque... Trajes que solamente van a servir para una escena y no se van a volver a ver. Animaciones, o sea, animaciones. Imágenes de los personajes haciendo ciertas cosas muy específicas que solo van a usar una vez, y... ¡Ah, qué cosa más rara! Muy bien, tenemos los disfraces. Ahora descansemos un poco antes de comenzar la operación. Oye, esta cafetería es alucinante. La ciudad afuera parece sacada del antiguo Japón, pero aquí dentro todo es moderno. Hasta hay una tele. Es literalmente igual. Es el mismo modelo del otro... Del... De la... De la cafetería, de verdad. Está todo en los mismos sitios. Gracias a esta modernidad podemos beber café. ¡Hurra por el Leblanc! Ostras, al principio te asustaste de lo lindo, pero ahora eres una persona totalmente distinta. Vos dos aceptáis las cosas según os vienen, a mí no me queda otra que endurecerme. No lo digas así. A ver si lo entiendo. Primero eras el novio y ahora eres un criminal en busca y captura. Quiere decir, yo también he sido una fugitiva, pero es obvio que no me buscaban con el mismo ahínco que a ti. Es como si fuera importante. Esto no es ninguna broma, porque siempre me pasa todo a mí. Pero si eres un criminal en busca y captura, eso no quiere... eso quiere decir que has cometido un crimen gravísimo, ¿no? ¿Te viene algo a la mente, Toshiro? Creo que es bastante evidente que no me acuerdo de nada. No hay nada más irracional que ser perseguido por un crimen infundado. Estoy de acuerdo, de verdad no has hecho... algo habrás hecho. ¿Qué has hecho? Quítate el guante. Pues claro que no, al menos no tan grave como para que me acuerde. Nosotros también tenemos muchísimos problemas. Cuando la policía nos buscabas, también una recompensa por nosotros. Vaya, quiere decir eso que si entregamos a Toshiro nos darán una buena suma de dinero... Espera, ¿estás pensando en venderme? Eh, para lo que aportas. Qué mal, aunque... no creo que te dieras mucho por mí. Te vienes a tener más confianza en ti mismo, ¿sabes? Si capturas a Toshiro, ¿qué creéis que harían con él? No tenemos ni idea de lo que puede querer ese tal Yoshiki. Pero si nos basamos en las costumbres del Japón antiguo... ¿Tú no estabas en la primera mazmorra, palacio, reino, capturado ya en una celda? Lo más probable es que le encerraran y ya está. Y si nos basamos en las costumbres del Japón antiguo... Depende del crimen, a lo mejor le cocinan vivo. Lo encerrarán y lo fustigarán, lo sentarán sobre pinchos, lo traerán en posiciones incómodas y mil torturas más. No fue así como mataron a tu persona, se supone. Metieron una olla gigante ahí en medio de la plaza... Y... Y... ¿Habes tenido vivo? Cuando confiese... lo decapitarán si tienen suerte. Aunque es probable que lo va a tener a un poste frente a la prisión. En plan Jesucristo. No sé qué has querido decir con todo esto Pero no me suena nada bien A Goemon Ishikawa se supone que la leyenda era ¿No? Que cuando le pilló ¿Cómo se llamaba? Vamos, el tercer gran gobernante De lo de la era Sengoku Como que lo metieron en una olla Con su hijo Y le prendieron fuego a la olla Obviamente así con madero Con una olla así grande encima Y Y se supone la leyenda cuenta Que cogía al hijo en brazos y lo tenía así Mientras él se quemaba vivo Y eso creo que lo representan Porque Goemon es un personaje que representan mucho En las cosas estas En las interpretaciones estas De... ¿Cómo se llaman? Pollas No, no me acuerdo De las tradiciones que se pintan así La cara así blanca con los ojos Joder, se me ha olvidado Da igual Que además La persona de Yusuke Tiene un poco esa estética De Kabuki Kabuki En las representaciones Kabuki Le... Creo que representan esa escena mucho Pero bueno Y es un personaje que representan bastante Eh... Pero bueno, por eso estamos aquí Para evitar que eso pase Así que estate tranquilo Ah, otra versión era que se ponía sobre el hijo Para que... Para que muriera más rápido el hijo Es verdad Es verdad Vale, Toshiro Como que ahogaba al hijo Para que el hijo se muriera más rápido Sin... Sin morirse y quema Eh, ¿a dónde ha ido? No digas mi nombre alto Hay cámaras en todas partes Vaya, ahora sí que ha entrado en pánico Hasta se ha puesto el pañuelo Y eso que estaba en contra al principio Yusuke se tomó la molestia De escogerlo para mí No podría rechazar un gesto tan amable Os lo ruego No voles a darme fantasma Soy inocente Tenéis que protegerme No decía que se había endurecido En fin Nuestro siguiente paso es Se ha infiltrado en la base enemiga No, primer paso es hacer misiones tontunas Una vez comience la operación No habrá forma de saber cuándo volveremos Tenedlo en cuenta para preparar No, pienso comprar cosas en la tienda Gracias Pues antes de eso Dos misiones Yusuke y el prota A lo mejor es que es Yusuke y el prota Los que hacían caída libre Yusuke está pensando en las alturas Y pide ayuda a anime Vale Creo que tenemos que coger a un tercero Para que esté abajo Yusuke y el protagonista Se van a dedicar a tirar a gente del A gente de los tejados Así que vamos a coger a nuestro tercer personaje Y voy a prepararme antemano Porque sé cómo va esta misión ¿Quién tiene más puntos disponibles? 12, 12, 12 Vaya, todo el mundo tiene 12 puntos El gato que me da velocidad Y sé que me va a ser útil para esta misión Te vas a quitar Vientos de... No puedo quitar vientos del cambio Te vas a quitar día por el momento Y te vas a poner doble ataque consecutivo Y luego te lo vuelvo a poner No te preocupes, gato Ala Vámonos de misión Perdón Menú equivocado La madre que me parió Aquí Ah, sí Tenéis que hablar En la última vez Se me ocurrió una cosa Anda, ¿el que descubriste La debilidad del enemigo? Algo que nos pueda dar cierta ventaja Se me vino a la cabeza cuando vi a un enemigo caer de las alturas Me hizo preguntarme qué es lo que ven al caer ¿Qué? Seguro que nunca hemos visto algo así ¿No os pica la curiosidad? Deberías intentarlo tú No digas bobada Si me caigo desde esa altura seguro que me hago daño He intentado hacer el pino para recrear la sensación Pero faltaba realismo Y no puedo dibujar en esa postura No con esa actitud Ojalá pudiese verlo de cerca ¿Sabes a lo que me refiero? Me estás pidiendo ayuda Haz puenting A mí no me mires Nope ¿Por qué no? Pensaba que tú más que nadie me entenderías Puede que tengas justo lo que necesitas Antes me he enterado De la conversación entre unos ciudadanos de por aquí Por lo visto en la escuadrona Yzen ha ocupado una zona elevada Podríamos acabar con los enemigos allí Y al mismo tiempo hacer feliz a Yusuke Qué propuesta tan maravillosa Ya sabéis lo que dicen Quien da primero a dos veces Andando anime Bueno Pero dame puntos Cuando os hagáis ahí fuera Habrá cámaras de Yusuke por todas partes Intentad no llamar atención Mientras vais disfrazados Ya, bueno, sí Pero los trajes no los dejan poner ¿Ves? Ah, no, no es la misma misión de antes Vale, una cosa ¿Es el mismo? No Es el primer mapa yo creo No es el segundo mapa Bueno, da igual Elegir grupo Gato Porque te he puesto el doble Ataque Vale, la coña aquí está clara Tirar a la gente Enlazar con el gato E intentar hacer un super triángulo Así que ese es nuestro destino Ya veo Qué altura tan magnífica Para despeñarlos Esta misión me costó Eh, escuchadme Creo que alguien Debería esperar abajo Mira, los demás Lanzan a los enemigos Por la plataforma A la plataforma Al menos es la forma Más eficiente de lidiar con ellos Jeje, no puedo controlar la emoción ¡Que llueva gente! Vale, a ver Menos mal que con este equipo corro lo que me apetezca Obviamente Tengo que llegar al que está ahí abajo Uno de los ataques tiene que ser este Ahora, Yusuke tiene más enemigos donde elegir Y ahí es donde se complica la cosa Porque si no recuerdo mal Es un turno el que tengo solamente Vale Tú puedes ser víctima del triángulo A lo mejor sin tener que derribarte Tú estás muy mal aquí, mamón Tengo que terminar el triángulo aquí atrás Seguramente para poder involucrar a este tipo Bien Ahora es cuando viene un poco el dilema Gato ¿Cómo de atrás puedes ponerte? ¿Podemos introducir a este tipo sin tener que derribarle? Porque Solamente tengo dos turnos extra derribando al personal Quieto Espera, un segundo Sí Aunque le pegue a ese de atrás No tengo un turno extra Yusuke aquí es el que me puede fastidiar Porque tengo que derribar Tengo que pillar Es que hay demasiada gente El tipo de arriba es un turno gratis Sin tener Sin tener que usar al gato Aún así Voy a mandar al gato lo más lejos posible Esto es un turno extra porque está sin cobertura No por otra cosa Ahora, yo me tengo que poner Lo más absolutamente lejos posible Gato, recibe Creo que esto es lo que tengo que hacer No estoy súper seguro Y ahora Ponernos todo el mundo lo más abiertos que podamos A ver, a ver, a ver Se me sale uno de las cuentas Se me salen dos Ahora no se me salen los dos Vale, bien Creo Se me sale uno Ese de ahí no está dentro de mis planes Y no se van a morir todos con este ataque Pero el de abajo tiene poca vida A lo mejor puedo aprovechar para matarlo luego con el gato O a lo mejor Puedo mover al prota Pero es que este tío está en mala posición Entonces Ese tío no entra en mis planes Y este tiene demasiada vida Los dos de arriba se mueren No No puedo cambiar a Yusuke Al gato, perdón Para Para que esos dos entren dentro de mis planes ¿Cómo tenía que hacer esto? No me acuerdo Este es que ha caído muy atrás ¿Por qué has caído tan atrás? Espérate un segundo Ahora está dentro Vale Tenía que subirme arriba con el prota Vale Creo que eso es todo Están todos dentro, ¿verdad? Vamos para allá Hay que hacer el mayor triángulo de la historia Y luego La cagué He matado a los que he derribado Por lo tanto no tengo posibilidad de otro triángulo más Pero toda la gente que fue derribada, ¿verdad? Está muerta El gato solamente puede recibir dos pelotazos Solo dos Y ya los ha hecho No queda nadie más derribado Tengo que reiniciar No hay nada que pueda hacer No puedo matar a tanta gente Esta misión era complicada Es de las más complicadas probablemente Y normalmente creo que está pensada más como para que lo puedas hacer sin tener que ponerle la habilidad al gato de abajo De recibir dos voleas O sea, técnicamente creo que tendríamos que estar jugando solamente a una volea Pero ¿sabes cuál es el problema? Espérate un segundo No, este tipo está en cobertura Tengo que usar al gato obligado Yo creo que la volea que quieren que utilice Lo de recibir es esta Pero es que caes en un sitio muy malo Gato Cae en la misma posición De todas formas está muy lejos este tío Esto lo tengo que hacer obligado No hay ninguna otra forma de hacer esto A ver Un segundo Un segundo Creo que ya sé cuál es la coña Aquí recibo mi turno extra Y puedo ponerme en una posición en la que incluimos a todo el mundo ya, ¿verdad? Sin necesidad De nada más, ¿verdad? No me está mostrando esto una mierda Ah, perdón, tengo que darle Está todo el mundo metido ya Sin tener que utilizar Vale, tengo que utilizarlo en dos veces Tengo que atacar primero Luego hacer el triángulo Con... Primero utilizar el del protagonista Y luego hacer el de Yusuke Eso es todo Estoy con el prota, ¿verdad? Sí Creo que eso es en lo que he fallado No, tampoco lo es Porque al que derribe yo aquí ahora Se va a morir Por lo tanto no va a haber posibilidad de triángulo ¿Cómo hago esto sin que se mueran? Porque como se va a morir Voy a recibir un turno extra Sí, pero no triángulo Porque el triángulo tiene que ser Lo que desata el triángulo Es que haya un enemigo derribado Si está muerto no está derribado Joder Nueva teoría No incluir Vale, ya sé cómo hacerlo Creo Como los enemigos que van a estar derribados Se mueren de un triángulo No tengo por qué incluirlos en los dos triángulos Puedo dejar al primer enemigo Que está tan lejos derribado Tranquilamente para luego Vale, ya está Lo tengo Creo que lo tengo Este enemigo de aquí puede ser la clave Espérate un momento Pero Y si no le pongo a nadie los dos ¿Cómo se puede? No sé cómo se podría resolver esta misión Sin contar con dos triángulos Me voy a poner aquí Que no es un buen sitio Bueno, espera Primero vamos a hacer la combinación Segundo Gato, escóndete un momentito Aparte Yo creo que quieren que ponga realmente al gato ahí No donde lo pongo yo Pero Me sirve igual Dame un turno extra Yo me pongo en mi sitio Y primero actúo con Yusuke ¿Verdad? Lo cual mata a todo el mundo Menos al Bueno Ataca a todo el mundo Menos al que está ahí abajo ¿Verdad? No, 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 no No, 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 no Sí Sí Vale Pues sí que se puede hacer sin dos voleas Así además solamente utilizo una volea No hacía falta al gato ponerle la segunda volea Como Yusuke se va a quedar aquí inmóvil Al fin y al cabo Está todo el mundo en su rango Sí Esta es la forma de hacerlo con una sola volea además Si no he fallado las matemáticas Ahora con el prota Me pongo aquí arriba Incluye al que originalmente no estaba incluido Y todo el mundo se muere Vale, menos mal Vale Pues no recordaba cómo solucionar este puzzle antes Creo que tuve que usar yo las dos voleas Pues entonces no hacen falta Realmente Tenía que estar ¿Quién se ha quedado vivo? Tendrá valor Ven aquí, anda Esto también vale, sigue siendo el mismo turno A lo mejor lo hice un poco distinto también Pero bueno La solución sigue funcionando Porque el gato corre muchísimo Sobre todo con Yusuke Vale Eventualmente Estoy prof... Así que le puedo quitar la segunda volea Pues la segunda volea a lo mejor ya Creo que hay una misión o dos más en la historia Donde viene un bien, pero puedes ignorarla Estoy profundamente conmovido Cómo caían sus expresiones Sus voces Todos has creado una historia en mi interior Puff, alocina con todos Los que han tenido que caer Solo para satisfacer los retorcios De ese adeinari Aunque supongo que nos iba a tocar Enfrentarnos a los enemigos Más tarde o más temprano Así que no me quejo No teníamos que no llamar la atención Con lo de las cámaras Esto es increíble Una, otra, 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 inspiración Ay, ojalá pudiera plasmar sus sentimientos En un cuadro ahora mismo Eh, vea por todas Tú a lo tuyo Por desgracia no tengo Mis utensilios de pintura en este mundo En su lugar grabaré esto a fuego en mi memoria Vale, pensaba que ibas a utilizar sangre O algo así como los locos Como otro tipo distinto de locos A lo que eres tú Vamos a hacerlo una No, diez veces más, ¿vale? Me puede La pasión Mi creatividad está desbocada Vale, yo digo que se va a despachar a Inari Y volver a la escondite ¿Qué me decís? Veinte puntos los acepto Eso sí está bien Eh, mira Están jugando Al culo Como se llame el nuevo El gato y Fuka Que se puede jugar en el Royal Creo que las cartas son las mismas, ¿no? Las han reutilizado Eh, tenemos otra misión que hacer Espérate Antes Porque se me va a olvidar Gato Quítate la habilidad Anda Esto ya no va a volver a hacer falta Creo yo Ahora Creo que te voy a poner Garula En lugar de Día No te importa, ¿no? No vamos a usar mucho Día Así que esto lo vuelvo Si voy a tener que utilizar curación Es que lo hemos hecho mal No, guárdate los puntos Anda, que ahí están bien Pa' luego Y ahora sí, misiones La caja La caja Ay, creo que ya sé Que misión es esta No es la que yo pensaba Tampoco ¿Alguien recuerda Si habéis visto Una caja un tanto extraña En medio de la ciudad Varias Ah, ¿te refieres A la caja esa de madera? Sí, esa llevo todo el día Con la mosca detrás de la oreja Seguro que dentro Hay algo de gran valor Los palés Esos que hay en medio De la ciudad No creo Se están amontonados Por docenas No creo que sea tan valioso Será trigo O lo que quiera ser Que produzca en esta ciudad Que no tengo ni idea Será amor Condensado Más conocido como Chele A mí también me ha llamado la atención Si podría sernos de utilidad En combate Deberíamos echarle el guante A lo mejor no ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, yo creo que me hace la pena Echarle un ojo Aunque sospecho Que está custodiada por los enemigos Lo más inteligente Lo más inteligente Es traer la caja aquí Estamos hablando De una caja singular O una de esas Que hay un montón Seguro que pesa muchísimo Así que tendremos que trabajar Codo con codo Para traerla No recuerdo Ninguna caja especial Sin problema Cuenta conmigo Ahora de la caza Del tesoro Madre mía Qué emoción Vamos allá Creo que sé que hay misiones Vamos a ver Con un poco de suerte Es una misión Que no me pide hacerlo En un solo turno Sí, es la misión Que yo creía Vale No recuerdo De qué caja están hablando Pero La parte buena Es que no tengo El límite de turnos Pero creo que había Mucho enemigo Aquí entraemos A nuestra aventura De mover cajas Mira Erina no ha participado En un montón de tiempo Tírale Creo que la coña Es que hay que mover una caja Bueno, creo no Es lo que hay que hacer Ahí está La caja es nuestra Si no me equivoco La caja está llena de suministros Tiene que pisar un quital Transportémosla cuando antes Y la vamos a transportar De la única forma Que se nos ocurre A puñetazos Es valiosa Está llena de suministros Vamos a pegarle Ya lo que hablamos De la repetición Manos a la obra Literalmente La forma de moverlo Es a hostias Es que no hay otra Ahora La coña es Que tengo Cuantos turnos ¿Verdad? Tengo Vale, no Tengo cuatro turnos Los enemigos Están En posiciones Como para Pégame Y ganar turnos extra Dos de ellos Por lo menos Este es el que va A complicar las cosas Supongo que empezaremos Pegándole a la cosa De pegarle A ver Tú que estás Más lejos A lo mejor Sería bueno Que ganaras Un turno extra ¿No? Aunque ¿Para qué ganar Un turno extra Puedo ganar dos Estoy limitándome Tontamente Dejarme un segundo Aunque puede que Los enemigos de ahí Se queden quietos En cuyo caso No tengo que pegarles Pero es que no me acuerdo Vamos a Dejarme un momento No sé si tengo que pegarles En este turno O no Ryuji va a empezar De la misma manera Ahora Puedo hacer aquí Un Freila Pero realmente Me resulta útil No es que vaya a ganar Muchísimo movimiento Ah Están en altura Restricta Entre los disparos Pero no las habilidades Sí Hazlo Pero a lo mejor Si lo mato Es malo Porque podría Aprovechar ese tío Otro turno Se ha quedado En una posición Un poco tocanarices Porque ahora Le puedo pegar Hasta el final Pero no puedo Empujarla para allá Por lo menos Se ha quedado En buena posición Para tirarla luego Para adelante Ahora Estoy un poco A la intemperie Puede o puede Que no me peguen Ese enemigo Vale 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 Enfrentarse Al grandullón Va a ser La coña ¿Cómo lo hago? ¿Y tú ¿Para qué estás Ahí encerrado Exactamente? Ahora tú Te has cubierto Por lo tanto Y además Te mato Ya no consigo Un turno extra Contigo Vale Si no me disparan Tampoco me importa Demasiado Preferiría A ser posible No cobrar Pero si hay que cobrar Para avanzar También me sirve Creo que merece la pena Nota mental Estoy en difícil Puedo hacer daño Amigo Y Con Ryuji Es una posibilidad ¿Crees que esto No le pegará Al enemigo No? Siempre sería Entretenido ¡Ay Dios! ¿Sabes qué va a pasar? Que si le pego A esto Voy a atropellar A Ryuji También Dijimos que te ibas Vas a sacrificar Por la patria ¿No? Podría hacer Una triple amenaza Pero Tengo que hacer Que avance La caja Librarse del Tonto lava Este aún así Merece bastante La pena Yo creo Es que si no Va a fastidiar Y aún quedan Dos turnos Estamos al lado Podemos hacerlo Mi otra opción Era Pegarle a la caja Y arramblar Al enemigo Y a Ryuji Que hubiera sido Divertido de ver Pero Quiero completar La misión A ser posible Vale Eso me temía Que iba a ocurrir Pero Tenemos vida La vida La vida es un recurso También Hay que usarla Te mato Y tengo un turno Extra No pierdo nada Por hacer esto Vale Ahora Sigamos Para adelante Vale Ya sé Cuál es la coña Que además Ryuji está en la posición Perfecta Mira Ni he hecho aposta Me sobra un turno Esta es la única forma De avanzar La caja Para allá Pues ya está Tenemos caja Y apenas Hemos sufrido daños Lo justo y necesario Esta no es la misión difícil Todavía hay una misión más En este mundo Que utiliza La La partida Esa tan alarga Que había que ir Por los tejados Todo el rato Pero bueno Misión cumplida Y además En tiempo récord Y además Creo que no voy a hacer La siguiente misión De la historia Lo voy a dejar aquí Porque Seguro que va No Seguro no La siguiente misión Tiene Mucho bla bla Tiene mucha historia Mucha movida Lo hemos conseguido Lo tenemos Uf Menudo entrenamiento Venga Veamos que hay dentro Como no se ha roto la caja No lo sabe nadie Le has pegado con una viga De hierro colega Me estoy poniendo De los nervios Y ábrete Sésamo No hacía Oh dios ¿Eso te pasa? Por entusiasmarte Eso te pasa Por tener esperanza ¿Qué leche es esto? No me digas Que toda la caja Está llena de Veamos Grabados japoneses Con la firma de Yoshiki Retratos Figuritas Hay una colección entera De discos De amor Y ejercicio Con el señor Yoshiki ¿Para qué quieres Ya nada de esto? Una pérdida de tiempo Deberías revisar Vuestro radar De... Deberíais revisar Vuestro radar Detector de tesoros Gente Técnicamente Es un tesoro Para sus admiradores Bueno ¿Qué hacemos ahora Con toda esta basura? Yo paso Todo para ti Ryuji No te cortes Tengo cara De que me interese Todo esto Eh ¿A dónde creéis que vais? Eh anime No creas Productos de Yoshiki Por casualidad ¿No? Eh Ni de coña Lo siento Me pilla el liado Eh espera No te vayas Venga ya No me dejaré mi click Con todo esto Vuelvelo a meter en la caja Y déjalo en la calle Que alguien venga Y se lo lleve Tú dame puntos Eso sí que lo aprecio Y ahora Ya que me han dado puntitos A lo mejor los puedo aprovechar A lo mejor me los puedo guardar Para comprar luego Cosas así Un poquito más mejores Pero Dejarme golismear Tras correr O sea Tras utilizar objetos Como hay muchas escaleras En este mundo Venga Corre más Y te digo más Más Distancia Al ataque a distancia Está muy cheto Más que el retroceso Que también es útil a veces Pero esto es mucho más cheto Cuando suba el movimiento Prácticamente Esta rama Casi la he terminado Y podría a lo mejor Centrarme un poquito más en esta Por ahora Aunque La habilidad especial Esta no merece mucho la pena Me centraré en A lo mejor intentar Llegar hasta aquí Tú gato También ganaste puntos ¿No? Más Más movimiento ¿Por qué no? Venga A lo loco Te quité día Por eso tienes puntos Vale ¿Tú qué quieres? Aumenta el alcance De las habilidades Una casilla También es útil Si es que esta barra Yo creo que es la más útil Al principio Esta rama Tú no has ganado puntos ¿No ganaste puntos en esta misión? Sí que has ganado puntos Pero es que no tienes el segundo PE Por algún motivo Reduce Esto lo detesto Cuando hay un personaje Que mira La primera habilidad Que tienes que comprar Es la inútil Reducir el daño Cuando estás a cubierto Meh Esto no vale para nada ¿Para qué cubrirse Pudiendo matar? Dame formas de matar Pero bueno Supongo que tendré que comprarlo Para acceder a las mejores cosas después O alternativamente No puedo comprar electrificación Cúbrete Supongo Ataque a distancia En una casilla Por cierto Su lanzar ganadas Como ya digo Quita bastante Así que buena cosa Sobre todo Cuando podamos hacer personas Y eso Tras correr O sea Utilizar objetos Te mueves más No hemos comprado Mabufu Porque Bufu La tiene más rango Cogeas mucho de aquí Porque compré Automazuku Pero aún así No me arrepiento O sea El movimiento en este juego Está cheto Aumentar esta Cerrar las dos casillas Un poco inútil No te voy a mentir Pero correr más Es más mejor también Y tú todavía no puedes comprar nada Es que pides mucho 80 puntos ¿Dónde se ha visto? Y eso es todo por ahora Pero ya empezamos a tener Cosas más interesantes Dale movimiento a Fuka Me encantaría Pero ¿Dónde está su árbol de habilidades? No lo recuerdo Fuka Fuka No ganó puntos ahora Lo único que ha podido coger es Ojo de halcón Que tampoco está nada mal Pero Es que lo malo Es que velocidad celestial Lo ponen ahí abajo Es que no quiere correr Es que no quiere No le sale Pero bueno Tenemos parada Parada y movimiento Cuando hagamos una misión A lo mejor puedo comprarlas Con un poco de suerte Y de las otras dos Me puedo olvidar un poquito más Pero necesitas movilidad Cuanto antes No puedo jugar con la gente Con poca movilidad Los triángulos son demasiado chetos Por lo tanto la movilidad Es lo mejor Pues eso es todo Eso es todo Eso es todo por hoy Vamos a guardar un par de veces O tres Y Es que automazucucaja Básicamente es más correr Para todo el mundo gratis Al principio Y los combates No son muy largos Tres turnos de automazucucaja Es casi todo el combate Entonces Es muy valioso Merece la pena Pues eso Y si tuviera personas Con automazucucaja También pues Se las pondría Y no tendría que llevar a Yosuke Para ello Pero Lo haré eventualmente Cuando pueda Nos vemos mañana Hey Saturni Porque esta noche En principio Ya veremos En principio no iba a hacer Livestream esta noche Pero Ya veremos No tengo pensado nada Voy a cortar esto aquí Y ahora lo hablamos Se acabó por hoy Persona 5 táctica Y ahora ya veremos En el Livestream si hago algo más Venga hasta luego Adiós 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 Adiós